¿Estoy mal por odiar mi vida porque mi hermano con síndrome de Down requiere toda la atención? Este chico les cuenta. Tengo 17 años y recién me salí de mi casa. Amo a mi familia, pero ya estoy harto de tener que dejar todos mis planes atrás porque siempre tengo que cuidar a mi hermano menor de 14 años. Desde que tengo memoria, siempre lo tuve que cuidar de alguna manera u otra. Nunca puedo salir ni a jugar con mis amigos porque siempre requiere toda la atención. Mi papá trabaja de noche y mi mamá de día. Aunque uno de ellos siempre está en casa, tienen que dormir y siempre me han dicho que es mi obligación cuidar a mi hermano. Siempre lo han llevado a doctores o terapias que según le pueden ayudar, pero yo creo que eso solo es una gastadera de dinero. Nunca lo he visto progresar para nada. Bueno, después de meses de pensarlo, finalmente me harté y les dije a mis papás que me iría de la casa a vivir con unos amigos. Ahora estoy trabajando en construcción en lo que termino la prepa. Obviamente no les pareció y hasta me bloquearon de las redes. Según ellos me criaron mejor que esto y a la familia no se les da la espalda. La verdad es que yo nunca me he sentido parte de una familia. Siempre he sido como una sombra que se oculta atrás de mi hermano. No me quejo porque le dan mucha atención, pero de vez en cuando pudieron ponerme un poco de atención a mí. Ahora otra familia que veo por las calles también me ignoran y ni siquiera me quieren saludar. Todos me hicieron a un lado por no querer cuidar a mi hermano más. Siempre les he preguntado a mis papás que qué iban a hacer cuando yo me fuera a la universidad. Siempre ignoraban la pregunta. La última vez que les pregunté, mi madre me dijo, ¿Quién sabe si te vamos a poder mandar a la universidad? Tal vez tengas que quedarte más tiempo en casa para poder ayudar a tu hermano. Eso fue lo que realmente me empujó a salirme de la casa. Después de eso no tuve nada de tranquilidad y fue cuando finalmente les dije que ya estoy harto de ellos y de mi hermano. No es su culpa de mi hermano estar enfermo, pero tampoco es un precio que yo tengo que pagar por el resto de mi vida. Ya es suficiente que le he dado toda mi niñez y adolescencia a cuidarlo. Ahora aparte me quieren quitar mis sueños y metas para poder seguir cuidándolo. No se me hace nada justo. Mi pregunta aquí es, ¿estoy mal por no querer dar más de mi vida para cuidar a mi hermano? ¿O están mal mis papás que quieren oprimirme y obligarme a poner mis estudios al lado para poder cuidar a mi hermano? ¿Qué opinan y qué me recomiendan?